Querer invitar a todos los trabajadores, tanto estatales como privados, a todos los trabajadores desocupados que hoy por hoy no tienen trabajo, a aquellos jubilados que siguen peleando por el 82% móvil, a todas las modalidades de contrato, a los jóvenes que no pueden acceder a un trabajo digno, a participar de esta jornada, que es un paro nacional de 36 horas, que comienza el día de hoy a partir de las 12 del mediodía, y todo el día de mañana, jueves, un paro de 24 horas, también planteado con otros sectores de los trabajadores en la Argentina, en el contexto de que estamos peleando contra estas políticas nacionales, que también se aplican a distintas provincias, de crepar la crisis a costa del pueblo y de los trabajadores. Una inflación que sigue creciendo, que come los salarios, por lo tanto solicitamos para todos los sectores, tanto provinciales como nacionales, la reapertura de paritarias, solicitamos la eliminación del impuesto a las ganancias, que es un impuesto al trabajo, peleamos por el 82% móvil para los jubilados, por una jubilación digna, y eso nos unifica a todos los trabajadores, no solo estatales, sino privados de todo el país, y insistimos entonces en la importancia de garantizar este paro, de poder estar en las calles. Nosotros como CTA, planteando este paro de 36 horas, vamos a movilizar el día de mañana, concentrando, en Onel y Moreno, para luego movilizar hacia el centro cívico, entendiendo que es importante la presencia que va a ser en todo el país. Un reclamo justo, un reclamo que no puede ser postergado, en la situación en la que estamos viendo hoy por hoy los argentinos, con políticas que ya van al fracaso, como lo estamos viviendo a nivel nacional y a nivel provincial, con peleas entre los distintos políticos que pretenden llegar al 2015, y no discutir la realidad actual, no dar propuestas serias para los trabajadores de cómo salir de esta crisis. Entendemos que eso, los trabajadores como CTA, como ATE, como distintos sectores de la sociedad, podemos plantear una salida distinta a la que plantea el gobierno, por eso necesitamos y volvemos a solicitar que se cumplan con las audiencias, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, en paritarias, en volver a abrir los convenios, para discutir convenios colectivos de trabajo, para discutir cómo nosotros podemos, a través de la clase trabajadora, dar propuestas a una salida a favor del pueblo. Entendemos que lo que está pasando en Río Negro es gravísimo, con funcionarios que renuncian, con boicote al trabajo permanente que realizamos los trabajadores, y que la población es hoy rehén de esa pelea que está habiendo entre los distintos dirigentes que pretenden quedarse con esta provincia, pero que no dan respuesta a la población. Así que aprovechamos también los medios para hacer un nuevo llamado a todos los ministros. En estos momentos sabemos que la ministra de Educación, que asumió en provincia, está convocando a la UNTER, pero bueno, intimamos también a que convoque a ATE para discutir la situación de los porteros, que son los que garantizan el funcionamiento real de las escuelas, son los que ponen el trabajo día a día, y que claramente, como lo venimos demostrando acá en Bariloche, son los que grandes partícipes de la lucha por sus reclamos, y entonces el Ministerio de Educación no solo son docentes, sino también es importantísimo que sean convocados a ATE para poder discutir la problemática de las escuelas y de los porteros. Entendemos y afirmamos la necesidad de que todos los ministros vuelvan a convocar tanto a ATE como obviamente a la CTA, que ya vuelvo a decir está en funciones, para poder salir adelante dando soluciones reales a la situación de los trabajadores y del pueblo.